Es correcto, se nos había prometido que nos iban a dar mejores equipos para subragar algunos tipos de enfermedades, padecimientos que están sufriendo ahorita, como son los problemas de subir las bobinas y eso para las máquinas impresoras, y también que no se tiene ningún tipo de equipo terapéutico para subragarse de ese tipo de problemas. Básicamente es eso, es una creencia y violación de los derechos, básicamente laborales. ¿Desde cuándo está esa situación? Bueno, eso viene ya de hace más o menos año y medio, se viene ahí soportando, soportando, porque se ha ido en base a promesas y promesas, pero del todo no ha habido voluntad política para resolver el asunto.